Estamos sufriendo aquí y en toda Europa una escasez de vacunas y es el momento de actuar con todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance ante este peligro que está ahí, un doble peligro. El nacionalismo de las vacunas y el mercantilismo de las vacunas. El acceso a las vacunas no puede estar determinado ni por el poder adquisitivo de cada país, de cada territorio, ni tampoco por los intereses privados de los laboratorios. Sabemos, lo sabemos bien, que una pandemia global requiere una respuesta global y eso implica una vacunación universal. Nadie se va a salvar solo y en este sentido las patentes no pueden ser un obstáculo a la única salida de esta pandemia, la vacunación universal y rápida. Y ante situaciones extraordinarias y de emergencia se necesitan soluciones extraordinarias y de urgencia porque están en juego millones de vidas y necesitamos ahora, más que nunca, como único activo fundamental para la salida de esta situación, incrementar la producción de dosis. Hay que buscar soluciones que permitan revisar los mecanismos de protección intelectual y de patentes, que son lógicos, que son importantes, pero que ahora hay que superar. Por tanto, es urgente abrir ese debate y buscar la suspensión temporal de patentes para tratar de prevenir el COVID o bien una tercera vía entre la independencia total de los laboratorios y la inseguridad jurídica. Una tercera vía que, por ejemplo, como ya se ha formulado por algunas personas, podría ser fórmulas de compensación. No es lógico, ni tampoco eficiente, que hayamos sido capaces de desarrollar, desde el mundo científico, varias vacunas seguras en menos de 11 meses y, en cambio, tengamos la perspectiva de que miles de millones de personas van a tener que esperar varios años para ser vacunadas por falta de producción. Ni el mercado ni la burocracia pueden ser obstáculo a la ciencia y la salud ante una pandemia global. Hemos visto como algunas farmacéuticas han alcanzado acuerdos con otras compañías orientadas a aumentar la producción. Si un país como Estados Unidos, con su libre idea del mercado, está propiciando esta colaboración, Europa puede y debe, y es exigible a Europa que lo haga, sin apriorismo y sin perjuicios. Hay un triángulo que conforma la ética, la salud y la economía, que no puede dejarse en manos de la ley de la oferta y la demanda. Por ello, voy a proponer al Comité Europeo de las Regiones que unamos nuestra voz en defensa de una solución, porque somos las regiones quienes estamos en primera línea de la vacunación y también de sus consecuencias, en positivo o en negativo. Es el momento de actuar. Sin duda debe protegerse la propiedad intelectual porque incentiva la investigación, la innovación. Pero, insisto, momentos excepcionales requieren planteamientos excepcionales y todo apunta a que el marco jurídico permite, ante condiciones excepcionales, otorgar a terceras empresas las llamadas licencias obligatorias en paralelo a las patentes. Hemos de explorar esa y todas las vías posibles desde ese marco europeo, porque evidentemente es el espacio donde nosotros estamos, pero también desde la perspectiva de Naciones Unidas. Tenemos que encontrar mecanismos para que las farmacéuticas competidoras cooperen en la producción de dosis. En definitiva, el objetivo es que todo el planeta pueda vacunarse lo más pronto posible, porque sólo así saldremos antes, fuertes y mejor.